De Champagne, el cabezazo de Vega, devuelve atento, Nelson Acevedo, upa, lo pisaron feo, lo pisaron, lo pisaron Parnizar y Auche, detiene la acción el árbitro Balinio, creo que fue accidental la jugada. Sin querer, sin querer. Veamos, Auche caminando hacia atrás, el jugador de Olimpo disputando la pelota, en la búsqueda de la pelota, termina pisándolo, ahí lo desplaza, como quiere deshacerse del jugador que está en el suelo y lo termina pisando, sin mala intención.